En este video te voy a contar qué hice para atraer más colibríes aquí al patio de la casa y te voy a enseñar cómo edité esta preciosa imagen en formato RAW que tomé a ISO 6400. Hola amigos, soy Pablo García, ingeniero de profesión, pero fotógrafo de afición. Este verano he disfrutado tomar fotos de colibríes aquí desde el patio de mi casa, he tenido mucho más acción, pero este es el resultado de algo que empecé a hacer desde la primavera del año pasado. Déjenme les enseño. El año pasado planté varias plantas que atraen colibríes. Eso fue el resultado de varias conversaciones que tuve en Gentes de Invernaderos, qué plantas estaban disponibles. Aquí en el desierto necesitamos usar plantas de bajo uso de agua y aquí pueden ver cuatro de esas plantas y tengo creo que otras tres o cuatro en esta parte del patio de la casa. También tengo dos bebederos, aquí pueden ver uno y en el bebedero también puse una ramita donde pueden llegar los colibrís a posarse un rato. Tengo el segundo bebedero en otra parte del patio que recibe mejor luz durante la mañana y aquí pueden ver también una ramita donde llegan y paran los colibrís a descansar. Esto me ha dado muy buenos resultados. Siempre y cuando cambies el néctar, que es una parte de azúcar por cuatro partes de agua, un día sí, un día no, mantener los bebederos limpios y sin hormigas. Los colibrís han llegado y visitado y sí he visto bastante más acción este verano. Para tomar fotos de colibrís en las flores, lo que hago es de que voy y corto flores de las plantas que les enseñé, plantas que los colibrís ya están habituados a ellas. Pongo esa flor que corté en uno de los hoyos del bebedero y tapo los otros hoyos temporalmente con cinta adhesiva y luego tomo fotos unos 10-15 minutos. Destapo los hoyos para que regresen los colibrís porque son muy inteligentes y si duran mucho tiempo con el bebedero tapado se van a otro lado. Entonces trato de hacerlo cada 10-15 minutos. Pongo mi silla, me traigo mi taza de café, mi cámara y a disfrutar tomar fotos. Estoy ahí como una hora, sobre todo en las mañanas, 7 y media, 9 de la mañana y también ya en las tardes, ya cuando el sol ya no está tan fuerte. ¿Qué cámara estoy usando? En julio compré la cámara Canon R7 que ha dado muy buenos resultados y la tengo con el lente Canon RF 100 a 500. Por lo regular estoy a 400 milímetros o a veces hasta 500. Porque estoy sentado como a unos 3 metros del bebedero. Si te mueves lentamente los colibrís se acostumbran a ti. Otra cosa que es bueno controlar es el fondo y aquí pueden ver la barda atrás de concreto tiene también una enredadera. Dependiendo el ángulo desde que tome la foto puedo tener todo verde o verde gris o todo gris y puedo ajustar a ese ángulo conforme esté la luz del día o conforme el tipo de fondo que quiero tener. Voy a enseñarles algunas fotos que he podido tomar este verano. Aquí tienes una colibrí en vuelo. Las alas no están completamente congeladas. Para congelar las alas necesitas algo como 1 sobre 2000 de segundo, 2500. Yo creo que esta fue tomado a 1 sobre 1600. Esto es todo. Puedes ver un poquito de movimiento en las alas. Aquí tienes esta otra donde variando el ángulo de la flor puedes cambiar como el colibrí se acerca a la flor y la pose que el colibrí te presenta cuando vas a tomar la foto. En este caso la flor estaba apuntada hacia atrás y el colibrí tuvo que llegar dándome el frente. Aquí tienes otra de lado donde ajusté el ángulo de la flor. Aquí tienes esta otra. Una más donde ajusté el ángulo de la flor hacia abajo y el colibrí tiene que llegar otra vez desde abajo hacia arriba. Y como les decía también había puesto estas ramitas para que lleguen los colibrís. Toman néctar, llegan y se acostumbran a estar en la ramita un rato. Este colibrí de rufus que le llaman aquí en Estados Unidos le estaba pegando el sol y resplandece ese collar que tienen en el cuello. Y aquí tienes esta otra que tomé hace un par de días. Era una mañana un poco más fresca. Había estado lloviendo y el colibrí vino y se quedaba aquí en la ramita bastante tiempo porque estaba bajo de un árbol grande y se protegía de las gotas de agua. Pero la foto original es esta otra. Y esta foto está tomada a un ISO 6400 a 1 sobre 1600 de segundo. Porque estaba yo preparado para tomar fotos de colibrí en vuelo. Si magnificamos la imagen vas a ver que hay demasiado ruido. Si es de 1400 es bastante. Entonces tenemos aquí mucho ruido. Uno de los problemas de Lightroom es la sección de quitar ruido no es la mejor. Lightroom es muy bueno para muchas cosas pero para quitar ruido no es la mejor. Hay mucho mejores opciones. Vamos a ver qué podría hacer con Lightroom. Voy a magnificar la foto. Me voy a ir al área de detalle. Voy a subir la luminancia. El ruido de luminancia. Y aquí pueden ver ya ha bajado bastante el ruido. Tuvo que subirlo casi como a 70 puntos y ya le quitó todo el ruido de atrás. También eliminó mucho el detalle que está en las pequeñas plumas de este pequeño pajarito. Ahora puedo subir el enfoque. Tratar de recobrar un poquito más el detalle. Tal vez subir un poquito más el ruido de luminancia. Y vamos a comparar el antes y el después. Entonces este es el antes. Y esto es con las correcciones de ruido que le hicimos. Bajó el ruido pero le quitó mucho del detalle al ojo y sobre todo a las plumitas del colibrí. Pero tenemos muchas opciones ahora para eliminar ruido. Los plugins que trabajan con Lightroom. Topaz de Noise AI que ya tiene varios años. Funciona muy bien y lo he estado usando y he hecho varios videos en eso. Y los dejo aquí al final del video con uno de ellos. Y últimamente he estado usando DxO Pure Raw 2 que ya es compatible con la Canon R7 con esta nueva cámara de Canon. Y este es el plugin que vamos a usar para controlar el ruido de esta imagen y luego terminar nuestras ediciones. Entonces aquí está la imagen RAW. Voy a restaurarla. Ahora cómo utilizamos DxO RAW. Y aquí como les decía los dejo en esta esquina con uno de los videos que hice sobre DxRaw. Lo que voy a hacer es. Voy a ir aquí a Archivo. Extras de plugin. Procesar con el complemento de DxO Pure Raw 2. Eso va a abrir la aplicación de Pure Raw. Y Pure Raw 2 nos presenta con esta ventanita. No hay muchos controles o muchas opciones. Es parte de lo que es bueno usarla. Aunque topaz de noise te da la posibilidad de hacer muchos más ajustes manuales. Procesamiento de RAW. Dprime es el mejor. Que usas inteligencia artificial y si usas formato RAW es el mejor de las opciones que hay aquí. Tenemos también la opción de correcciones ópticas de DxO. DxO es una compañía que por muchísimos años ha estado haciendo pruebas de cámaras y lentes. Tiene una biblioteca enorme de pruebas de cámaras y lentes. Y eso ahora lo han puesto en este producto. Y las correcciones ópticas que ellos ofrecen se me hace que son tan buenas o mejores que las que tiene Adobe en los productos de Adobe como Lightroom y Photoshop. Entonces yo uso las correcciones ópticas de DxO. Lo único que hay que recordar es que si usas corrección óptica aquí. Cuando regreses a Lightroom. Si tienes Lightroom configurado para que automáticamente haga correcciones ópticas hay que ir y apagarlas. No quieres ponerlas dos veces. Tenemos la opción de generar un JPEG o el DNG que también es un formato tipo RAW que retiene todas las características del RAW inicial. Y eso es lo que tenemos aquí. Aunque va a crear un archivo grande. Vamos a poner procesar. Esto se va a tardar unos 12 segundos. Procesa. En lo que procesa y termina regresa la imagen a Lightroom. La va a añadir a un subfolder de DxO dentro del folder donde estaba tu imagen original. Va también a crear una colección. Esa colección se va a llamar DxO y tiene la fecha donde procesaste la imagen. Y aquí tenemos ya la imagen. Ahora lo que yo voy a hacer es irme a la colección que estoy usando para este video que ya es la colección de destino que tengo seleccionada. Con la letra B la añade a esa colección. Y antes de que se me olvide, como les decía, es bueno irte a el módulo de correcciones de lente y apagar las correcciones que Lightroom está haciendo porque ya las habíamos hecho. Vamos a ver que también quitó el ruido. Esta es la imagen que vino de DxO. Voy a seleccionar también la otra imagen que teníamos de formato RAW. Vamos a hacer una comparación. Voy a hacer la imagen grande y aquí puedes ver los resultados. Del lado derecho tenemos la imagen original RAW con todo el ruido. Del lado izquierdo tenemos la imagen en formato DNG que vino de DxO. El fondo es mucho más nítido y todavía tenemos bastante detalle en las pequeñas plumas de este colibrí. Por eso me gusta usar DxO. Entonces vamos a editar esta imagen. Voy al módulo de revelar. ¿Qué es lo que quiero hacer? Bueno, primero tenemos demasiado fondo verde. Voy a recortar la imagen. Se me hace que un recorte 4x5 va a funcionar bien. Como saben, me gusta apagar las luces a Lightroom con la letra L una vez, dos veces. Eso me ayuda a arreglar mi composición mejor. Lo que estoy tratando de hacer es que haya más espacio en frente del colibrí que atrás. Está viendo hacia esa dirección. Algo así se me hace que está bien. Y con las luces apagadas en Lightroom te ayuda a refinar tu recorte aún mejor. Otra vez con la letra L regresamos y aquí tenemos ya el recorte. Vamos a hacer unos ajustes básicos globales. Me hace que la exposición está bien. Voy a bajar las iluminaciones un poquito. Voy a hacer los negros un poco más intensos. Y eso es todo. El fondo se me hace que está bien. Ahora nos vamos a ir a la sección de máscara. Quiero trabajar en el colibrí. Quiero que ese colibrí, toda la belleza de ese colibrí resalte. Nos vamos a las máscaras. Seleccionar sujeto y esta tecnología de inteligencia artificial de Adobe. Analiza la imagen. Crea la máscara. Casi perfecta. Se le pasó a este pedazo de ramita. Vamos a añadir con el pincel. Hacemos un pincel más chico. Tenemos la máscara automática seleccionada para no pasarnos. Y aquí tenemos ya una máscara creada. ¿Qué ajustes le quiero hacer? Bueno, voy a subir la exposición un poco. Voy a hacer los negros un poquito más intensos. Le voy a dar un poquito más de contraste. Voy a subir la textura. Textura. Le da textura a esas finísimas plumas del colibrí. Voy a subir la claridad un poco. Que también añade la intensidad del detalle. El problema con claridad es que si ya tienes la mano muy pesada. Por ejemplo, voy a ir al 100%. Le da demasiado contraste a este pajarito. Y no es nada natural. Entonces, un poquito de claridad. Voy a subir la saturación. Que cuando lo mueves en el lado positivo. En realidad es intensidad. Y vamos a hacer los naranjas y el verde. Del colibrí más fuerte. No nos queremos ir demasiado. Pero algo así. Queremos que se vea natural. También vamos a darle más enfoque. Para analizar el enfoque. Es mejor trabajar a 100%. Entonces, vámonos a 100%. Con la tecla de espacio. Presionamos aquí donde está el ojo. Y voy a subir el enfoque. Que son los detalles super finos. Las orillas. De todas las plumas. Se resaltan. No quiere decirte demasiado. Pero algo así. Y tenemos ya ahora todo el detalle de que nos ofrece esta pequeña abecita. Y aquí ya está el colibrí editado. Y resalta muy bien. Si apago la máscara. Este es el antes. Y este es el después. Antes. Y después. Ahora hay que fijarnos en pequeños detalles. Me gusta el fondo. Esa enredadera de la. Que estaba en la barda. Ese es el fondo. No es un fondo donde es el mismo verde. En todo. Hay variaciones de tonos. De verdes. De intensidades. Pero algo que no me gusta. Es esta sección. De esta parte. Porque es más clara. Y por estar en una esquina. Mis ojos se guían hacia esa esquina. Como que domina mucho. Y quiero bajarla. Entonces lo que voy a hacer es. Voy a hacer la imagen. Más pequeña. Y para eso es control menos. Voy a crear una nueva máscara. Con el pincel. Voy a quitar la máscara automática. Y voy a hacer el pincel grande. También. Voy a hacer el desvanecimiento. Lo tengo al 100%. Y lo que quiero hacer. Con la sección de desvanecimiento. Con la feura orilla del pincel grande. Es pintar esa orilla. Entonces va a ser así. Más o menos. Y ahora. Voy a bajar la exposición un poquito. No quieres irte demasiado. Voy a bajar las iluminaciones un poco. Voy a hacerlo un poco más cálido. Un poquito más amarillo. Pero también la matiz. El tinte lo voy a hacer un poquito verde. Y aquí va a estar. Este es el antes. Este es el después. Es un pequeño cambio. Voy a bajar la exposición un poquito más. Pero hace que esa esquina no domine tanto. Entonces ya tenemos nuestras máscaras. Voy a regresar al 100%. Y aquí tenemos ya la imagen terminada. ¿Qué les parece? Vemos que este pajarito está viendo hacia la izquierda. A los que estamos en el mundo occidental. Continente americano. Europa, por ejemplo. Estamos acostumbrados a que mucho del movimiento es de izquierda a derecha. Cuando aprendemos a leer, cuando escribimos, es de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Entonces nuestro cerebro está habituado a ver movimiento de izquierda a derecha. Este pajarito está al revés. Está de derecha a izquierda. Lo que voy a hacer es, voy a hacer una copia virtual. Voy a ir a fotografía. Y la voy a voltear horizontal. Esta es la imagen original. Y esta es la imagen volteada. Voy a apagar los menús. Otra vez, imagen original. Y la imagen volteada. ¿Cuál les gusta más a ustedes? La original. O la volteada. Para mi gusto, me gusta más esta. Las dos están casi iguales. Pero esta tiene algo que tal vez resona más con mi cerebrito. ¿Sabes que me voy a quedar con esta foto? Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Aquí los dejo con este video que hice hace tiempo de cómo preparar nuestros archivos RAW antes de ir a un plugin como Topaz de Noyes. Creo que les va a ser de mucho provecho. Y no se olviden de suscribirse. Mándeme sus comentarios. Denme un me gusta. Díganle a sus amigos sobre este canal. Ayúdenme a crecerlo. Nuestros videos en inglés y en español cada vez. Y nos vemos al siguiente.